¡Vaya! 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 Si te vienen a contar y tan malas de mí van a todos a volar y diles que yo no voy y yo te juro que yo no voy ay, son puros cuentos de corazón yo te tenere que traer a mí yo te lo juro que yo no fui ay mamá que yo no fui ay, miren Miguel Año que yo no fui son puros cuentos de corazón ay, miren Gachita que yo no fui ay, miren Gachita que yo no fui ay, miren... ... Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda todos a volar y dile que yo no fui Y yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay mami que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay mire compadre que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay mire carito que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Una vecina que pasó por aquí Yo te aseguro que yo no fui Ay mire carito Vamos al ataque Ay mire Ay mire Ay mire Ay mire Allá vaya Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda todos a volar y dile que yo no fui Y yo TE LO JURA Y yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Todo uno que espero gepora Jaray Pues viene aquí que llora Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Tú te aseguro que yo no fui Ay mire kind badre que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Como los cuentos de cola y cuatro Yo te lo juro que yo no fui Ay mire conパ a vino que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui ¡Oye, bueno! Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y dile que yo te fui Y yo te lo juro que yo no fui Cuando los cantos me ponen a ti Lo que tiene que caer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay, mire, compadre que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay, mire, Lucía, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay, mire, Jesús, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui ¡Oye, bueno! ¡Oye, bueno! ¡Oye, bueno! ¡Oye, Erick! Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y dile que yo te fui Y yo te lo juro que yo te fui Yo te lo juro que yo no fui Y yo te lo juro que yo no fui Así le dicen a uno, ¡vale! ¡Oye, bueno! ¡Oye, bueno! Gracias por ver el video.